Buenos días licenciado Marco Quinaucho maestro en el área de ciudadanía y compañeros del curso en el vídeo de hoy vamos a ver situaciones deliberativas y no deliberativas deliberativa plantear que las intervenciones no sean demasiado largas un ejemplo de esto sería las elecciones presidenciales donde los candidatos se les da un máximo de cinco minutos para expresar sus ideas y propuestas no deliberativa interrumpir la exposición de los demás como por ejemplo en una campaña se debe tener respeto por las demás personas y tener su correspondiente tiempo para hablar deliberativa tener respeto por las emociones aunque estemos dando una buena opinión tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque a las demás personas les puede parecer algo ofensivo o deliberativa evitar la situación conflictiva y postergar el enfrentamiento por ejemplo cuando un pueblo está una situación complicada los representantes tienen que tener cuidado con sus palabras ya que podrían desencadenar una serie de sucesos que podrían conducir a una guerra deliberativa ubicar claramente el conflicto y despegar lo que se desvía del tema cuando una persona está dando una solución a un problema se debe mantener firme a su idea y no desviarse del tema en otros asuntos que no tienen nada que ver con el tema inicial no deliberativa desconocer las emociones de los participantes cuando hablamos con una persona va a sentir alguna emoción buena o mala ya que no le estamos hablando a la pared deliberativa afrontar la situación somos humanos y nos equivocamos a veces y hay que aprenderle de los errores y aceptar la situación no deliberativa monopolizar el uso de la palabra y no escuchar la posición de los demás cuando uno tiene el argumento lo intenta extender lo más amplio posible pero eso no da tiempo para que los demás también puedan dar sus opiniones y eso se puede considerar que estamos comprando la palabra de los demás espero que les haya gustado y esto sería todo por el vídeo de hoy nos vemos en la próxima chau